Esta vez ya no puedo mentirme si me quedan pocas cosas por salvar No sé, yo creo que un nudo bonito y las promesas se alcanzaron de esperar Tal vez me inventaron las excusas Pero sabes que no me arrepentiré jamás Fuiste mi principio, mi final Y tú me atraste, me volviste a liberar Aunque se lo haya terminado ya Mi amor, no volveré a vivir una vez más Una vez más Se acaban las promesas, las promesas se alcanzaron de explicar el serio Ya no tiene sentido, respetemos lo divino y porque existió Yo te dejo parte de mi corazón Que yo no me arrepentiré jamás Pues fuiste mi principio, mi final Tú me atraste, me volviste a liberar Aunque se lo haya terminado ya Mi amor, no volveré a vivir una vez más Y tú me atraste, me volviste a liberar Una vez más Y tú me atraste, me volviste a liberar Y tú me atraste, me volviste a liberar Y tú me atraste, me volviste a liberar Te atraste y me volviste a liberar Aunque extraña te miraron ya Mi amor, no volveré a vivir una vez más Una vez más Una vez más